Tropicolombiano de Juan Camacho Tropicolombiano de Juan Camacho Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y ni a eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Tropicolombiano de Juan Camacho Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y ni a eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Música ¡Gracias! ¡Gracias!